El movimiento Ecodemocracia presenta a Colombia el listado de 11 transmisores del voto ciudadano por Internet. Desde el año 2014, la organización Ecodemocracia Colombia ha buscado descargar el poder político y económico de las instituciones de democracia representativa y permitir a los ciudadanos decidir directamente y sin intermediación en corporaciones como el Congreso de la República. Por primera vez en la historia del país, con ocasión de las elecciones presidenciales y congresionales del año 2018, el movimiento Ecodemocracia Colombia presenta un listado de 11 transmisores del voto ciudadano en el Senado, conformado por 11 personas que se han comprometido a transmitir directamente en el Congreso las decisiones que por Internet tome la ciudadanía. Estos 11 ciudadanos han aceptado no devengar más de 10 salarios mínimos y transmitir directamente el voto civil. Pedimos a todos los ciudadanos de Colombia acompañar este proceso de democracia real, directa, sin intermediarios, inmediata y de base tecnológica. Para constituir el Comité de Ciudadanos Transmisores se requieren 100.000 firmas a nivel nacional, cuyo formulario puede ser descargado en la descripción de este video. Los transmisores del voto civil son un canal directo de los colombianos en el Congreso de la República, votando positivo o negativamente, tal y como los ciudadanos voten a través de Internet en la plataforma de Ecodemocracia y su aplicación móvil. Los transmisores constituyen un principio modesto, pero significativo de un proceso extremadamente largo y complejo, que es posibilitar con el paso del tiempo el voto civil directo y descargar de las instituciones de democracia representativa el poder económico y político de las figuras de los políticos de profesión. Gracias.